Como parte del Plan Nacional de Prevención de Desastres implementado por nuestro gobierno, equipos municipales de los departamentos de Ginoteca y Matagalpa se preparan para el simulacro nacional a efectuarse el 16 de marzo. Vamos a simular un evento sísmico el 16 de marzo a las 10 de la mañana, con un epicentro a 25 kilómetros de profundidad frente a las costas de Mazachapa, en el Pacífico de Nicaragua. Este evento va a alcanzar la magnitud de 7.1 en escala de Richter y con ello va a sacudir a toda la faja del Pacífico. Por supuesto, un evento de esta magnitud va a causar alarma, puede causar afectaciones en infraestructura, heridos, personas desaparecidas y bajo esta hipótesis, todo esto es simulado. Una labor de preparación con todas las estructuras de las diferentes instituciones del Estado, preparados con los CODEPRED y con los comités de barrio también, con el objetivo de estar preparados para este simulacro. En esto pretendemos ir haciendo cada una de las acciones, preparar el ejercicio para que el día del simulacro podamos hacerlo de la mejor manera. Para el éxito del ejercicio que consiste en un simulacro de sismo que iniciará a las 10 de la mañana del lunes 16 de marzo, miembros de los equipos de ambos departamentos fueron capacitados. Estamos preparándonos para asegurar todo este proceso organizativo desde cada barrio, desde cada comunidad, desde cada escuela, de cada centro público como mercados, hospitales o privados también, como las clínicas previsionales y lugares donde haya conglomerado, tengamos un plan de evacuación, un plan de reacción ante cualquier evento. De igual manera, diferentes instituciones se preparan para fortalecer su trabajo de cara a la protección de la población ante cualquier desastre. Ya tenemos preparados y vamos a hacer, como dicen, una prueba con ellos. Estamos creando un poquito de condiciones para ellos porque es difícil, la cantidad de reacción que tenemos es bastante, pero debemos de hacerlo. Creo que la seguridad es para todos y te reitero, ¿verdad?, que es un compromiso, un doble esfuerzo, pero aquí vamos a pedir el apoyo a las instituciones. Con imágenes de Isaac Choles, informó Katy Tatiana Mendoza.